La verdad que muy contento, Freddy. Un saludo a toda la audiencia. Recibiendo a Jimena, nos toca hoy entregar estas 8 viviendas que realmente completan siempre lo que decimos, ese proyecto inicial de 18 viviendas. Y bueno, agradecer a las autoridades que han podido venir, a las que no han podido venir también, agradecerle la preocupación también. Y bueno, creo que estamos en un momento donde la familia se debe sentir orgullosa y como siempre digo, nos gustaría habersela entregado a los 34 postulados, pero bueno, fueron 8 lamentablemente, felizmente digo que han podido salir sorteados. Y creo que es algo muy positivo para toda nuestra localidad poder entregar estas 8 viviendas hoy aquí en San Carlos Sur y bueno, hacerlo con la presencia de Miguel Litschi, ex gobernador de la provincia de Santa Fe, Jimena Sen, diputada, y bueno, hacerlo de la manera que nosotros solemos hacerlo, que es con mucha alegría y con mucha felicidad. Jimena, usted ha sido Presidenta de Comunales, ¿sabe lo que significa para el Presidente Comunal y también para los adjudicatarios, no tener el techo propio? Sí, la verdad que es una de las mayores demandas en toda la provincia de Santa Fe. Sabemos que San Carlos Sur en eso es un ejemplo. La verdad que vienen trabajando súper bien desde la gestión, agregarle también la energía solar tan importante. sabemos que siempre, como decía Santi, hay mucha más demanda de la que, bueno, uno quisiera poder llegar a todos, pero bueno, se va haciendo de a poco. La verdad que ellos vienen trabajando ya hace muchos años y es una política pública de la localidad, por eso siempre decimos que es un ejemplo. Así que esperamos que, bueno, que el gobierno de la provincia siga acompañando, así como lo hizo con la gestión Miguel Litschi y Carlos Facendini, que sigan acompañando estas gestiones de vivienda porque la verdad son sumamente necesarias para todas las localidades. Y volvemos a felicitarlo a Santiago porque verdaderamente San Carlos Sur es un ejemplo para todo el departamento. Gracias, diputada. Gracias a vos. Santiago, felicitaciones. Gracias, Freddy. Bueno, un saludo a toda la audiencia. Y bueno, saludar en lo que queda de este año, terminar un 2020 de la mejor manera, saliendo de esta pandemia y esperando un 2021 con mucha energía, con mucha fuerza de trabajo, que es lo que estamos acostumbrados nosotros acá en San Carlos Sur a hacer. Así que, bueno, saludar a toda la audiencia, a toda la comunidad de San Carlos Sur y que tengan muy felices fiestas.